El amor por ti Es pasión de mirante que abranza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría En mi sorriso Porque de ti se entierra toda mi vida Si no estás conmigo ni bien No soy feliz Eres pasión Con el niño De estar conmigo Y yo soy dichosa Porque me quieres también De estar conmigo De estar conmigo También interviewed por Human Bergman F Episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!